La conversación de hoy va a ser Con Antonio Salonia Y todo el programa vamos a conversar sobre Su vida, su participación al lado de Arturo Frondizi Y de muchas cosas de la música, de la literatura, de intelectuales Porque es una vida muy rica la de Antonio Salonia Gracias por venir Con gran gusto Salonia ha hecho muchas cosas en su vida Además de casarse con Martita La mejor de todas La mejor de todas Tiene una característica Cuando le preguntan ¿Qué es? ¿Qué hizo? Siempre dice una sola cosa Maestro Soy maestro de escuela Me recibí en la escuela normal de San Rafael, Mendoza Y ese título Me permitió trabajar siete años en una escuela rural Y estudiar durante ese tiempo En la facultad de filosofía y letras de la universidad de Cuyo En la capital de Mendoza Y ahí obtuve el título de profesor en letras Y eso, digamos, fue... No voy a fijar fechas porque fue hace mucho tiempo Pero vos naciste en San Rafael No, en General Alvear En General Alvear Al sur, cien kilómetros al sur de San Rafael Ahí hice la escuela primaria No había colegio secundario entonces en Alvear Así que fui a San Rafael Ahí hice la escuela normal Donde también se había recibido 20 años antes Un poco más Mi madre como maestra en la misma escuela normal Y tuve varios profesores que lo habían sido También de mi madre Y después cuando terminé y quise estudiar en la universidad Me trasladé de San Rafael a Mendoza capital Y a trabajar en una escuela de las Catitas Santa Rosa, Mendoza Para poder pagar mis estudios universitarios Tu mamá también fue docente Fue docente, una importante docente Hay una escuela actualmente que se llama Delia Euliarte de Salonia en General Alvear También hay una calle que tiene el nombre de mi padre Mi padre fue político, fue un político radical Bastante importante y conocido Hay una calle que se llama Senador Francisco Salón Así que a través de las generaciones anteriores Estuve muy honrado Es decir, mamaste la docencia y la política La docencia y la política Simultáneamente Vamos a hacer una breve pausa Y empezamos a hablar de la docencia y la política Con mucho gusto Y estamos hablando con el maestro Bueno, yo digo profesor Antonio Salonia, Nino para los amigos Y me decías que mamaste en Mendoza La docencia y la política A través de tus padres Bueno, y cómo se te dio eso de Después de ser maestro rural Dedicarte a la política Porque fueron líneas del destino Que nacieron en mi hogar La docencia me permitió trabajar y vivir Lo hice desde mis 17 años Que comencé mi actividad como maestro de escuela primaria Prácticamente hasta la actualidad Y mi padre convirtió la casa paterna En un comité radical A donde iban todos los correligionarios Era la época en que los dirigentes políticos Los correligionarios Estaban en permanente contacto El dirigente llevaba al hospital Cuando el correligionario La mujer o el hijo estaba enfermo Le buscaba el médico Cuando había algún conflicto Y había que buscar un abogado También el dirigente político Le encontraba al correligionario El abogado que lo defendía Simplemente porque a lo mejor Había metido una puñalada En la noche anterior Después de una farra Una refriega Y entonces el correligionario Debía encontrarle a alguien que lo defendiera Para que no lo metiera mucho tiempo en la cárcel O en la comisaría preso Sí, fueron actividades que desarrollé Paralelamente ¿Y cuándo viniste a Buenos Aires? Bastante años después Desde el comienzo en la docencia Recién cuando triunfó El 23 de febrero En las elecciones A presidente de la nación El doctor Arturo Frondizi Y se hizo cargo el primero de mayo Del 58 Yo militaba en el radicalismo Y cuando se produce la división del partido Después de la caída de Perón Después del 55 Se forman dos radicalismos La unión cívica radical del pueblo Y la unión cívica radical intransigente Ahí estaba Valvina en la primera Arturo Frondizi en la otra Exacto Y nosotros seguimos A Arturo Frondizi De modo que cuando triunfa Frondizi Llega a la presidencia Y a mí me convoca A que colabore En el gobierno con él ¿Y que lo conocías a Frondizi de antes? Sí ¿Cómo se dio eso? Lo conocí a Frondizi Por la militancia Radical en Mendoza Partidaria Veníamos a convenciones nacionales Yo era joven Pero tenía bastantes actuaciones En el partido Y lo veía a él Antes A quien admiré muchísimo A Moisés Levenson Y a Frondizi Conocí a Mir Mercader A Mirkan Mercader Incluso llegué a conocer A Dele Piane A personalidad A Gabriel del Mazo A Donato del Carril Personalidades importantes Que estaban alrededor O cerca De Frondizi De modo que la convocatoria A colaborar En su gobierno Para mí fue muy importante Yo tenía 28 años Cuando me convocó Ahora Y 28 años Frondizi confió en la gente Escúrame Porque Te lo ofreció él Ser subsecretario de educación Porque en aquella época Estaba el ministro Y el subsecretario El segundo No había muchísimos Subsecretarios Etcétera En rigor Me lo ofrecieron juntos El ministro de educación En el relleno Luis Rafael Macay Y él Estaban juntos En la casa de gobierno En el despacho Del presidente Cuando me hicieron Entrar Y me ofrecieron La subsecretaría de educación Para que trabajara Con Con Macay Y te temblaron las piernas En ese momento No sé si me temblaron las piernas Pero fue un estremecimiento Yo creí que no hacía demasiado tiempo Que había dejado la universidad Porque además Mis estudios universitarios Fueron más largos Que los convencionales Que los estrictos Del plan de estudio Porque Trabajaba Así que no siempre Podía rendir Todas las materias De modo que Muy joven Me hice cargo De la subsecretaría De educación Fue un Altísimo honor Pero Frondizi Convocó a gente Muy joven Porque él tenía 49 años Cuando asumió La presidencia Este es un dato importante Tenía 49 años Tenía cuando asumió La presidencia En mayo Del 58 Pero Aldo Ferrer Estuvo en la misma época Con Alende En la provincia de Buenos Aires Tenía 31 32 Florid Ministro de Naciones Exteriores 29 Oscar Camilión 28 29 Alfredo Haciente Ministro de Trabajo 27 años de edad De modo que Félix Luna Tendría 31 32 Julio Ollanarte Que fue la Suprema Corte De Justicia De la Nación 34 35 Era el mayor De todo el grupo Julio Ollanarte Pero 34 35 años Frondizi Convocó A gente Muy joven Efectivamente Nos dio la oportunidad De colaborar Y hacer una Buena experiencia Con esos Pocos años Ahora En esa experiencia Vos tuviste Vos tuviste una serie De episodios Dentro del ministerio Y vamos a hablar Poquito de eso Porque quiero hablar De otros aspectos De tu vida Y posterior Etcétera Pero Pero Digamos Tuviste Un ministro Que yo le digo Los jóvenes De aquella época Que empezábamos La universidad Teníamos La misma sensación Respecto de Frondizi De lo que se dio Respecto de Alfonsín Por la gente joven Muchos años después Es decir Era el apoyo De la gente joven Y Frondizi Como bien decís vos Se rodea De mucha gente joven Y uno Por ejemplo Tenía la visión Del que fue Ministro de Educación De Luis MacKay Entre Riano Como un hombre Especialista En problemas De la agricultura Efectivamente Era el presidente De la Comisión De Agricultura En la Cámara de Diputados Y puedo contar Una anécdota Cuando Frondizi Estaba convocando A los ministeriables Él fue convocado Y él creía Esto lo sé por La versión directa Que lo convocaba A ser Ministro de Agricultura Y cuando llega Allá se encuentra Que Frondizi Había nombrado A otro Ilustre Entre Riano Ministro De Agricultura Entonces Se creaba Se quedaba Sin ministerio Y se sorprendió El propio MacKay Cuando Frondizi Le hizo Luisito Vos vas a ser Ministro De De Educación Era de los pocos Ministros Que se estudiaban Con el presidente Eran muy amigos Habían sido juntos Diputados nacionales Habían compartido En Concepción Del Uruguay Un año o dos Del colegio secundario Y después En Buenos Aires También Una casualidad Interesante Se encontraron En el último año Del Mariano Modeno El colegio nacional De Buenos Aires Y se recibieron juntos Contemporáneamente De bachilleros La historia Cuenta La historia Que uno no vivió Pero que si Vivieron ustedes Que Frondizi No tuteaba No Efectivamente Solo A dos Que eran muy amigos De él De los ministros Luis MacKay Y Donato del Carril Y a un tercero Que conocí Que tuteaban Que era Raúl Colombo Que fue durante muchos años Presidente de la AFA De la AFA Eran compañeros Desde la época Del Mariano Moreno Habían sido compañeros Del equipo de fútbol Porque Aunque parezca Frondizi jugaba al fútbol Frondizi jugaba al fútbol Este flaco Alto Hay fotografías Por ahí De Frondizi Con La vestimenta Del jugador De fútbol De modo que Con Raúl Colombo Se conocían Y Raúl Colombo En la época Que MacKay Era ministro de educación Y yo era subsecretario Fue director general De personal Del ministerio De educación Ahora dos preguntas Sobre esto Porque Uno no cuenta Con los años Y haber sido ministro Subsecretario Una cosa muy tranquila Pero ustedes En el tema de educación Vivieron Una revolución Si Y vivimos momentos Muy agitados De gran tensión Muy agitados Una de las primeras cosas Del gobierno de Frondizi Fue la aprobación Del estatuto del docente Esto no creó Agitaciones Al contrario El beneplácito De la docencia De los gremios Porque durante Décadas Por lo menos Desde finales De la década Del 20 Maestros y profesores Reclamaban Su estatuto profesional Y al comienzo Para la provincia De la provincia De Buenos Aires Este fue el estatuto Del docente Nacional Para todo el país Nacional Y en ese mismo año 58 Frondizi planteó Algo importante En el ámbito Del congreso Para una ley De libertad De enseñanza Que ya lo había Anunciado En la campaña Electoral Pero nadie Le prestó Mucha atención A eso Y creó Suscitó Una gran polémica Grandes conflictos En la calle Hubieron Sectores Importantes Que apoyaron Y sectores Importantes La sociedad Sobre todo El radicalismo El partido socialista El partido comunista Estaban en contra De esta iniciativa De Frondizi De la libertad De enseñanza Que posibilitaba La creación Y el funcionamiento De universidades privadas Tengo que hacer Una breve pausa Pero lo dejo Como interrogante Para el otro bloque Eso no implicaba De ninguna manera Lo que En la historia Nuestra Se ha dicho Como la privatización De la enseñanza Bueno ¿Me contestás eso? ¿Cómo no? Después de esta pausa ¿Cómo no? Gracias por ver el video.